Vamos a esto, vamos a esto, que lo que, vamos allá Estamos aquí con Enrique Enrique, 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 Enrique Tú sabes que lo que es Enrique estamos controlando, tú sabes que aquí no se está hablando mucho, mojando Tú sabes que lo que es Enrique estamos sonando, tú sabes que en la liga estamos todos controlando con un barato que dijo mariconas o que en la liga estamos borracho borracho rique 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 sabe que lo que es que estamos controlando tú sabes que lo que es que necesitamos un estamos con los tigueros y los tigueros sabe que lo que es que estamos controlando sabe que en la liga nos vamos viendo sabe que lo que es que no estamos mucho hablando sabe que lo que estamos controlando rique 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 Enrique, 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 Enrique Aquí estamos mucho hablando, estamos controlando Tú sabes que en la liga estamos todos sonando Tú sabes que estamos con los biberones Con los verdaderos tiguerones Tú sabes que a Javi le gustan los bugarrones Tú sabes que es lo que es que te dimos con galones Tú sabes que es lo que es que Aquí te tiramos, aquí ya te tiramos Tú sabes que es lo que es que en la liga estamos sonando Tú sabes que es lo que es que aquí no hay pariguazo Tú sabes que es lo que es que te damos con un lazo Tú sabes que te hagan, tú sabes que lo que, sabes que lo que es Nuestra profesora, ella es que lo que, ella es que lo que Enrique, 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 que lo que We, 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 we